¡Quítate, verga! ¡Quítense a chingar a su madre, putos! Estoy encabronado ya, la verga. Sácate la chingada de aquí. Y, por cierto, no sé ni siquiera la chingada. Pero, considerando las casas de la chingada que tenemos, me gustaría que hubiera un invitado a la partida de la retira. No había ninguna partida. No partida? Yo uso la palabra retira en... ...eufemísticamente. Hombre, para un chingado que mató a los chingados, y sacó a los chingados, y sacó a los chingados, tú hablas frutas. Es no confirmado. ¿Qué es no confirmado? El hecho de que hablas estúpido o el hecho de que haces algo malo? O, ¿o que los demás chingados están? Como, tal vez está muerto. El último. Oh, chingado, hombre. ¡F***! ¿Francín sabe sobre esto? No sé si Franklin sabe, pero dejemos que él dormir. ¡Chingado! Sí, es un maldito. Pero, ¿sabes? Él no era un buen chingado. ¡Ching, por favor, vuelve a cometer la maldita misma cagada! ¡Hazme el maldito paro, güey! ¡Hazme el favor de volver a hacer la misma estupidez! No, y ni siquiera estaba cerca todavía, güey. No mames. Pero, de todas maneras, ya había avanzado un chingo. ¡Eso una chingada! ¡Hazme el maldito paro! ¡Hazme el maldito paro! ¡Hazme el maldito paro! ¡Hazme el maldito paro! No lo hago así. Como una regla. Quizás cuando llegué a L.S. Yo estaba un poco desplazado por el lugar. Yo estaba un poco fuera de control. Pero eso no es quien soy, por lo menos. Pero Michael me mató. Sí. Michael me mató. Y Michael me mató Brad. Y Michael me mató con el FIB. ¿BRAD? ¿Quién es Brad? Brad es nuestro niño de vuelta del día. ¿Y Michael me mató? Michael me mató. Él murió cuando Michael me mató su muerte. Yo pensé que Michael me mató y Brad estaba en la pen. Cuando en realidad, Brad estaba en la tierra y Michael estaba en la escena. Y ahora Michael está muerto, ¿es todo bien? Michael's current condition es no confirmado. Yo le dije eso. Pero si él era muerto, ¿es tú serás bien porque de ese Brad dude que mató? Sí. Man, yo pensé que y Michael were tight. Así me. Ok, eso hace mucho sentido. Ya, terminaron de hablar, maldita bola de idiotas. Es una vieja vieja vieja, ¿no es? ¿Line? Eh, no podía decirlo. O sea, no realmente. Una vieja vieja vieja. No tiene una banda de municiones. Truckers en el blanco top. ¿Cabro? No necesito hacer dulce. Necesito hacer snaps en estas ruedas. Claro. Sí, el tiempo va a venir. Es lo que pasa antes de que nos pagamos. Es lo que... ¡Name es, cabrón! ¡Neta! ¿Qué estás tratando de decir? ¿Quieres que te sacarte de algo o algo? ¡Joder! ¡No! ¡Dios, no! ¡Claro que no! ¡Para que... ¡Muy, eres un maldito fijo! ¡Para que fijo para una amistad! ¿A amistad? ¡Claro, lo que sea, hermano! Es solo... Truckers son un símbolo de este país. No parte de su mitología, como cowboys, gangsters, hobos, gangbangers. Truckers son el mito no sexiesto que he escuchado, aparte de hobos. Es que el problema no es tanto la distancia, porque realmente no es mucho, no está tan lejos. El problema verdadero está en que voy en un pinche camión, güey. Lógicamente el camión es lento. Y como es lento, pues todo lo avanza mucho más lento. Y es lo que... Es lo que hace que tarde esta mamada, cabrón. El dinero es maldito. Así es la amistad. Bien, bien, bien. Te veo que todavía me toco. ¿Cómo se hace Franklin por ahí? Ah, el hombre está pagado para dormir. No se preocupa de él. Ah, el sueño de inocencia. ¿Y así, como, está en charge de este tipo? ¿Te trabajas para él? Él es un tipo de jugador. Un jugador, si te gusta. Con la mano de Devin Wesson en su cuello. No. Right up to the elbow. That dude, real sad. Ooh, es repulsivo. Pero, bueno, once he's paid us, he can be whatever we want him to be. What you want him to be? I want him to be someone who understands that all the money in the world can't save him from a nasty guy who thinks he's an asshole. Now that's something I want to see. Oh, shit, ¿qué fue eso? sí 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 vete al ay no mames vete a la chingada presionado para ver cámara cinematográfica hay que ser maneja que puede briga quiere que vea las cámaras y una cinematográfica wey y este y no utiliza no se maneja esta verga no sé qué vehículo va a agarrar este verga web pero ojalá de agarrar no chingo creo que va a agarrar el de arriba que es el que tiene él está tuneado a la verga casi casi tiro a franklin con la combi esa wey creo que va a agarrar el que está hasta atrás en la parte de arriba dale bato dale agárrala pues ahora sí chingados vamos a cambiar de conductor este es el que tira las las mamadas veces en el suelo no a ver presión de re ámonos ya vi wey que porque madre está chingón esta mamada wey ya vieron que les dije que era el carrito de james bond ahora levo la de putas pero también tira mamaditas ahí wey en el suelo ahora le putas no perca tranquilo 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 pinche va tú no te me aceleres está la policía está perdida señor clinton ¿dónde estás? estamos llegando a la G.O.H. la compañía está todo el mundo, nos despedimos un poco eso no es sorprendente las compañías de la insuración han estado presurando para encontrar a ti desde el estúdio break-in tú sabrías que hubiera el calor? tú podrías decirnos no se emocionó estamos esperando a Procopio truck stop estén aquí pronto hey, vamos a hablar con los consuladores legal nos pagamos ya escuchamos de ese CEO pay solo asegúrate de que es un salario fair para el trabajo, madre reúnate con Molly está bien rica la Molly hola Franklin sí, ¿dónde estamos debiendo? ¿de algún lugar meditando o rompiendo a alguien? en cuanto al drama que tu esfuerzo ha causado nos sentimos que no era quizás la mejor idea para vosotros estar juntos por un tiempo ¿dónde está el dinero? el señor Weston es uno de los investidores más brillantes que el mundo haya conocido él... obviamente un maverick pero también es riguroso en sus investigaciones sí, puede ser brillante mira, déjame ser el primer a decirle él no va a fallar con tu as ahora, ¿dónde está mi dinero? lo mejor que podría haber sucedido a ti en esta situación ha sucedido él va a guardar tu dinero invertirlo en su alfa fund y hacer los fondos disponibles a ti en un tiempo ya que el tránsito no induce ninguna atención ¿que es una manera polenta de decir que estoy robado? ¿me estás mentira? esa es una manera de corto y francamente imaturo de ver cosas, señor Clinton vamos vamos yo empujo caras y empujo m**** maturidad no es realmente m**** jajaja no pues sí, tiene toda la razón compadre no se te puede llamar maduro si haces esa clase de marihuana, ¿verdad? jajaja ok ahora vamos hacia a la p***, es que miren, ¿dónde chingado estoy? me vine desde la ciudad, wey todo esto, wey toda esta p*** me la recorrí, cabrón ¿que es esto? Mariene antes de ir a eso vamos a una misión de verdad, wey que sería la L pero obvio obvio voy a ir con voy a ir en taxi, wey no mames ni que estuviera tan p*** como para irme manejando, wey son como cuatro mil millones de kilómetros que hay ahí ahora me quedo aquí esperando, wey, a que llegue el p*** taxi mamalón hay que ir a mi taxi si 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 no si mi taxi es mi taxi No, de hecho Este no es mi taxi Quiero que se enteren que este No es el taxi que yo pedí por teléfono Se hicieron Rotundamente pendejos y no me lo mandaron Que culeros Desvalió madre Dijeron No te voy a llevar taxi por negro Malditos racistas De mierda Ok Estamos en la L Aquí está el teléfono para hablar Esto es mi hermano, ¿Dónde estamos? Un pequeño problema Mi suerte se lloró Benelli está esperando un golpe Cuidado Y se equipara Tiene mucho músculo Muy bien Ve a la zona de obra A ver qué tan lejos está Está cerca Vamos a robarnos esta troca La puta Una narco camioneta Se llaman estas Madre Narco Narcomioneta A huevo Lo siento Lo bueno es que la policía no te sigue aquí Y huercó Por pasar tu semáforo Porque si no Ya hubiera valido Madre Vea la azotea Genial ¿Qué estás haciendo? No te lo permitas Aquí Aquí te voy a dar tu permiso Huelaberga Ahí está tu maldita autorización ¿Ahora sí? ¿Ya tengo permiso? ¿O todavía te me vas a seguir poniendo pendejo? Nada más tengo un misil Quería aventarles una pichada Mechiza con la metralleta Pero ya me di cuenta Que soy pobre Por acá Por acá Por acá Por acá Por acá ¿Dónde estás? Ahí viene Ahí viene Ya lo vi No se murió Ahora sí Ya se murió ¿Quién sabe por qué se murió? Quizás le dio un infarto A algunas mamadas Sí Una embolia Es mala Es mala Esa madre ¿Quién sabe dónde está ese pinche enemigo? Mamalón Levantaos Ese también se murió De cáncer Voy a hacer el cáncer Lo que los mata Esto es donde se termina ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Gracias.